Nacida y criada en el conurbano bonaerense, en Lomas de Zamora. Hoy, la mitad de mi vida la paso en Quilmes. El conurbano me duele, pero la inseguridad del conurbano tiene tantos años como tengo yo. Solo que cada vez hay más y más muertos. Esto era lo que ocurría hoy, nuevamente, en Lanús. Lanús es una de las zonas más calientes del conurbano. Fabián Becaglia, 53 años, recibe un tiro en la cabeza. Nicolás, le roban el celular, un muerto en una entradera frustrada. Ni el Montaldo fue asaltado, pierde la vida. Insoportable vivir acá. Ves cómo te roban, cómo entran a las casas. Es tierra de nadie esto. Te roban a morir. Cada vez más y aumenta y aumenta y aumenta. Te arrebatan la cartera, te arrebatan lo que sea. No se puede salir, es terrible. A la noche, cuando baja el sol, es adentro de casa y no salir más. Asaltan a una chica que estaba esperando el colectivo de la mano del frente. Y esa chica se traba en lucha. Y le clavan en una varilla en la oreja izquierda. El camionero estaba esperando que le abran la puerta. Estaba relajado en su auto. Delincuentes que le abren la puerta quieren robarle el camión. Saca un arma y empieza un tiroteo. El hombre se defendió porque no fue él el único en tirar, sino también los ladrones le dispararon. Y no una, sino varias veces. ¿Qué opina de los casos de justicia por mano propia? ¿Usted qué haría? Uno menos. Si a mis hijos o a mis nietos les pasa algo, yo soy capaz de tirarle con lo que sea. El conurbano caliente. ¿Quién los defiende? Y dentro del informe escuchamos el trabajo de nuestro compañero Pablo Plá, que salió a la calle una vez más a preguntarle a la gente qué opinión le merece lo que está sucediendo. El miedo. Se termina el día, llega la noche y uno tiene que quedarse adentro de casa. Hay mujeres de edad grande justamente que harían cualquier cosa para defender a su familia. ¿Vos pensás que el conurbano era el lugar donde la gente sacaba la silla a la calle? Los decapitados, cuando venían a casa, iban a inmobiliarias porque querían venir a vivir a la tranquilidad del conurbano. Exactamente. Uno quería vivir en la tranquilidad del barrio. Pero no se respetan las reglas ahora. Y siempre la pongo, en el caso de ella, cambió la fisonomía adentro de los bancos. Yo iba a la vuelta de una zona bancaria, en la avenida 12 de Octubre y Calchaquí. Hay tres bancos. Donde está el banco no se respetan horarios de estacionamiento. Viene el camión de caudales, al lado está la verdulería, descargan la verdura, está la remisería, está la agencia. El día que haya un tiroteo ahí hay diez muertos. Bueno, el verdulero, el del banco, el delincuente, la policía, porque nadie respeta horarios, nadie respeta nada. Ferrari, ¿me podés explicar esta manía argentina de romper la ley? Bueno, es una sociedad que desprecia la ley. Cuando se da esta circunstancia, está la anomia. La gente no respeta la ley. La gente no respeta en la Argentina, Cartañá. No sé si decir que la gente no respeta a la Argentina o que respeta a la Argentina, te preguntaría. En la Argentina. ¿En comparación a qué sociedad? Yo no, a cualquiera, mirá. Porque vos sos alta o flaca siempre en comparación a alguien. Lo que dice el tránsito. El tránsito. En horario bancario hay restricciones, sobre todo para estacionamiento. No, no se respetan. Ya, lo único que pido es que... Uy, mencapital no se respeta. No, ya arriba de la avenida. Carga y descarga, de 7 a 9, cargan y descargan a cualquier hora. Ahí tienen la fuerza del Estado. Si el Estado no puede regular una protesta social. Si el Estado no puede regular el tránsito, ¿piensan que puede regular la seguridad? Tienen que hacerlo porque es la única solución. Federico, en el caso de Lanús, el delincuente, ¿tenía antecedentes? No lo sé, en este caso sí. O sea, no lo sé en papeles, pero sí los vecinos dicen que eran conocidos, ya están todos identificados. De hecho, porque sí, eran parte de una bandita y demás. Y ahí era cuando... Bueno, a mí me interesaba también mencionar el Estado donde estuvo antes, ¿no? Digo, todos los vecinos lo conocen, saben a qué se dedican. No existía antes que uno conociera al ladrón. ¿Eh? Antes no existía que uno conociera al ladrón. Y ahora el ladrón tiene Facebook y publica lo que hizo, lo que hace y lo que hará. No, y generalmente... Bueno, le tiene que agregar un delito mal. ...en estos barrios que muchas veces se termina estigmatizando por esas banditas al barrio... En general, ¿qué? Por X razones se vive ahí. Y están muy identificadas, digo, las bandas dentro de los barrios, entre comillas, marginales. Yo también soy de Conurbano, Morón, por ejemplo, que tiene su villa, Carlos Gardel, entre otras. Y yo estoy cansado, digo, los gobernadores pasan y demás, bajan del helicóptero, se sacan la foto. Los fiscales son los mismos, digo, sacan los coches de adentro del barrio, de a 20, de a 30, 40, 50, he visto salir. Y, digo, el problema está ahí. Lo que quiero decir es que está identificado. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero lo urgente y después lo importante, ¿no? Decía mi madre. Porque es que no trabaja la justicia, nada más que eso. No, pero es que, a ver, alguien tiene que sonarle el teléfono y decir... Ah, iba a decir una mala palabra. Bueno, tenemos que hacer algo. Pucha, algo está pasando. Algo tenemos que hacer. Yo no sé si son los jueces, Servini descubría, habló justamente de que ahora pueden investigar. Una jueza federal, la puerta giratoria. Yo, la verdad, que desconozco qué puede ser. Si puedo hacer algo desde acá, les juro que lo haría. Pero alguien tiene que hacer algo. Claro, no digo algo, una sola persona. Alguien tiene que hacer algo porque parece que todos sabemos todos quiénes son los delincuentes, dónde están, dónde se vende la droga. A uno miraba el informe del domingo y decía, bueno, chocolate por la noticia. O sea, cosas que sabemos todos. La realidad es que nadie sabe lo que se vive después. Una vez que una persona muere, no hay marcha atrás. Entonces, todo tiene que estar dedicado a la prevención. Es el tema número uno. Yo entiendo, siempre digo lo mismo, entiendo la inflación, entiendo todo. Pero la realidad es que cuando alguien muere, la vida cambia para siempre. Y cada uno con su función. El otro día, el caso de Moreno, hasta muchos colegas le echamos la culpa a la señora de 70 años que no había revisado a los chicos. O sea, tiene una central inteligencia más que una quinta la señora. O sea, que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y esta familia hoy se va a encontrar en la misma que nos encontramos todas las víctimas. Sin un abogado, sin un asesoramiento, ni siquiera para ir a la comisaría a hacer la denuncia. Es lo que te decía, esta orfandad. Esta orfandad, tal cual. Esta orfandad que el delincuente no la tiene. Seamos honestos, no la tiene. El abogado de la familia es el fiscal. Te vuelvo a decir siempre lo mismo. Los fiscales se quedan en su oficina cómodamente instalados y ni siquiera te atienden cuando le vas a preguntar qué pasó con quienes te mataron a un pariente. El Estado funciona así. Se escuda, no tengo... Usted es ajeno al proceso y no le puede informar absolutamente nada. Lo ves todos los días. Pero mientras los fiscales no crean en la justicia penal, o sea, raramente la víctima va a contar con un fiscal. Yo en mi caso conté, pero miremos el caso de Matías Gandolfo. Con todas las pruebas en contra, filmado el asesino y la fiscal no lo quiso acusar. Entonces el abogado es algo que necesitamos ya las víctimas. Lo necesitamos mañana. Al fiscal le pagamos para eso, para que se tienda. Coincido con ella. Creo que lo que ella dice es correcto. Permíteme que ahí sienta, pero creo que es incompleto. Creo que cuando ella dice, hay que ver la película después del homicidio, qué pasa con todos los familiares, es cierto eso. Pero también hay que ver la película antes. No, no, yo quiero que no la veamos más la película. No, no, lo que quiero decir es para analizar el hecho, ¿no es cierto? Hay que ver también el antes, ¿no es cierto? Porque lo que yo creo, por lo menos lo que creo, es que la película no empieza en el momento en que se aprieta el gatillo y la víctima fallece. Sino, tal vez, en el momento en que tal vez nacieron los padres de ese delincuente. 40 años atrás. Sin educación. Con droga. En un ambiente de violencia. Sin oportunidades. Primero la urgente y después la importante. Entonces, porque yo me pregunto, imaginemos esto. Imaginemos que traemos al genio de la lámpara. Que nos concede deseos. Y que el genio de la lámpara hace que no haya más delincuentes. Imaginemos, es un juego de imaginación. Perfecto. Toda la víctima y todos vamos a vivir más tranquilos. Pero estamos pidiendo que no haya más delincuentes, que no haya más delitos, o que no haya más gente arrastrada a la delincuencia. ¿No es cierto? Porque entonces lo que va a pasar, vamos a tener una sociedad donde no va a haber gente que robe, pero van a haber mucha gente que no tenga oportunidades. Y nadie pidió eso. Nadie pidió cambiar eso. Lo que pedimos es que no disparen. Bien, ahora pidamos no construir las condiciones objetivas para que las condiciones objetivas del delincuente se den. Bueno, ahí también se mezcla una cuestión.